Sí señoras y señores, llegó el gran momento de presentarles FIFA 15 Bienvenido de vuelta, ganaste el siguiente premio por tu nivel en EA Sports Football Club y tu historial de FA14 Ah, y me perdí el resto, bueno, no importa, acá está, esto es lo nuevo de FIFA Esto es bastante igual a lo que ya conocíamos Jugar, bueno, más o menos yo creo que la mayoría de las cosas van a ser igual, vamos a ir a buscar lo nuevo A ver, bueno, March Day en vivo Ya hay un nuevo hub, contiene noticias y estadísticas actualizadas en el mundo real del fútbol Ahora podés estar aliado en las historias del fútbol mundial junto con un enfoque en tu club y liga favoritos Toma en cuenta que en parte el contenido que aparece en noticias puede no estar en tu idioma seleccionado Gracias a Dios, sí lo está Alba Guerrero nos faltó un poquito de fútbol, sí porque el otro día jugó Boca en Pato 1-1 con Banfield Están hasta ahí las noticias, pero bueno, yo creo que están bien Desarrollado por Goal, tiene la tecnología de la página de internet Goal Que informa de los partidos del equipo que elegí, yo elegí Boca Voy a personalizar, va, 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 sí, todo lo conocemos Si le... si me da un segundito Vamos a ir a... los controles están configurados Pero voy a ir a, desgraciadamente, bajar la música porque esto nos va a dar problemas Ahora sí, vamos a audio Música, adiós Muy bajita, ahí en 1 Bueno Ya todos conocen lo que es FIFA 15 No voy a meterme online de una, eso va a venir dentro de poco Dentro de poco van a empezar los videos online y todas esas cosas Pero como número 1 Voy a ir directo a la novedad de este año Porque voy a tratar de subir videos Que es Ultimate Team Sí, Ultimate Team Eso que está acá Ultimate Team Acá pueden ver que tengo un par de cosas más Esto es nuevo No sé dónde me vino pero Uniforme clásico de Paris Saint Germain De Alemania Atlético de Madrid Liverpool Y Napoli Todo el club Saben que yo soy coleccionista De estas cosas Este es mi equipo de Ultimate Team Hasta este momento Pero Vamos a darle una mano ¿Cómo? Abriendo estos sobres Mis packs Me guardé todos los packs Que me regalaban Hasta el momento en el que Pudiera jugar el juego por primera vez Ahora abrí todo y a ver que queda Ya en las semanas recién Mieron como quedó más o menos el equipo Y ahora Voy a dar estos paquetes Y vamos a ver que hay Primero con el regalo de bronce A ver Ahora pack de bronce Radford Tengo 5 de oro Para abrir Así que vamos a ir al primero De pack Todos jugadores A ver A ver A ver A ver Genter Gendner Gendner ¿Qué tocará? ¿Qué tocará? ¿Qué tocará? ¿Qué tocará? ¿Qué tocará? Pony Jugar de oro Me gustó A ver A ver A ver A ver A ver Icaxon 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 Perdón Ivanshitz Shit A ver ¿Qué era más barbudo de la tierra? Spajic Bocchetti Junuzovic Un palidero Gretis Rico Muy rico Anto Último pack A menos que me quieran regalar otro Saltemos Nada Polanski Si sé Ah Si sé Lo último que nos queda Zaharate Es Ese es Zaharate Rossini Mándalas Mándalas Contratos 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 Un monedas Bueno Lo acepto como un regalo Vamos a hacer el equipo Y Vamos a ver lo que queda Ese Pento La un y bueno el equipo entonces finalmente después de armarlo quedó con isaacson gilbert spajic toramán o speak of oxypka me obligado al tinto rico a felay alfonso dominguez y bonnie wilfred bonnie suplentes ten rowellar manolo manolas nines y van sheets poli si se y zarate reserva al harvey girasec son valdez y a messi que lo tengo ahí porque es un jugador con partidos algunos partidos y voy a esperar antes de usarlo voy a ver cuándo es el mejor momento para usarlo pero básicamente este mi equipo y voy a tratar de ir mejorando cuando nos empieza yo soy maxi flaco y este es el primer vídeo de fifa 15 yo soy maxi flaco